Hoy, después de tanto tiempo, nos vinimos para Campana a Descanso Buena Onda. Vamos a comer un asadito y pasar un hermoso día. Vamos a ver si pescamos algo, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Qué sacaste? ¿Un bagrecito? Se va a recagar. Vamos a... Mira, hay que usar la cola ahí para... ¿Sale un doradito vos decís? Bienvenido a un nuevo camino de la de Chef Frivo. Bienvenido. Hoy lo tenemos al chef Mauro Gómez Becerrica. Nos vamos a preparar un chupín de bagre amarillo. El cual se lo vamos a estar dando de comer a las luchas. Así que esperemos que sea el agrado de ella para poder pasar un día óptimo a nivel pesquilla. Tenemos fe acá con Guido. Aquella que tiene fe. ¿Qué haces, Santino? ¿Vos? ¿Qué onda? Acá estamos jugando con el Santi. ¡Ey, ese era mío! Bueno, Cianito. ¿Y cómo viene la pesca? ¿Un bagrecito? Bueno, es un mojarrón. ¿Vamos? ¿Por ahora? Igual está bajando. Vamos a esperar que... Va a estar bajando y está bajando un montón. Vamos a esperar que... Vamos a esperar un poco mientras la agua... Podemos empezar así un poquito. Bueno, podría... Despacito. Tranqui. 120. Vamos a prender todo el fuego ahí. ¿Qué es eso? ¿La señal de Naruto? Sí. No sé cómo es Naruto. No, yo tampoco. Vamos a hacer una transición muy sutil entre el que esté recién arrancado y terminado el fuego. A ver. ¿Está bien? Sí, lo sirvié. Ahí está. El fuego. Ya vamos a comer ahí un poquito de carne. ¿Y cómo fue? Gente. Estamos bajo el suelo, estamos afuera. No pasó nada más. Se viene... Se viene la parte de... Fijando con Javi. Acercala allá a los juncos, al otro lado. Así no... Así... No la siguen enganchando. No, allá porque siempre hay pique allá donde están los juncos. Acá está la expectante. Chau, ahí mirá. Ahí está. Mirá la boga allá. Se va la boga. Espérame, espérame. Dejála, dejála. Se va la boga, se va la boga. Ay, bebé. Vení, bebé. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Mirá qué linda, mirá qué linda. Qué buena carnadita. ¿En vivo? En vivo. En vivo para Sale Camping. ¿En vivo para Sale Camping? Sí, en vivo para Sale Camping. ¿Quién le está saludando ahora en este momento? En este momento, hola Pucheta Pablo Javier. Buenas otra vez. Hola Pucheta, ¿cómo andás Puche? ¿Todo bien? Puche querido. Estamos en vivo en este momento. Vamos a mostrarlo acá para que estén en el video después. Estamos en vivo. Mirá qué lindo. Devolución de boga ahí abajo. Sí. Devolución de boga. Oh, bien. Se la fluff. Se fue la boguita. ¿Eh? Tenemos un par de gigas. Un indicio, un indicio. Una novedad, noticia. Vamos a ver. No, no la di a ver. ¿No la viste? No. ¿La novedad noticia todo? No. ¿Qué noticia hay? En vivo. Sí. Y los que están ahí mirando el video, la novedad es que vamos a ser papá. Van a ser los dos padres. Ella papá y el papá. Vamos a ser papá. Vamos a ser papá. Vamos a ser papá. Sí señores. Vamos a ser papá. Otro nuevo mini sale camping. O sea, un micro sale camping. El otro es el macro sale camping que está ya viniendo. Viniendo en bote. Así que bueno. Mirá, 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 mirá. Una boya. Una boya ahí, flotando. Normal. Mirá como flota. No importa. Todo cuenta. Ahora Javi va a poner un contador. Un padrecito. Un padrecito. Otro más. Otro parecito para la cuenta de estar el camping. No me falles. Bajo, bajo porque si no le va a romper la gas. Un padrecito. Un padrecito. Ahí está. Perfecto. ¡Oh, se soltó la taru! ¡Oh, se va! ¡No, quedó! ¡Uh! ¡Vamos, Guido! ¡Vamos, Guido! ¡Una taruchita! Sacaste un perro también. ¿Lo filmaste? Sí. Estaba mordida la cara. Estaba trayendo re tranquilo. Estaba... Sí. ¿Qué pasa que se bate pescado? Mirá, mirá lo que está de esa nuca, papá. ¿Viste lo que es? A ver si se ve ahí con el sol. Le dije que le ponía... Ahí está, te dejo la sombra, la marca de la sombra de la Upro. Te hace un tatú. Dije que le ponía un poquito de protector, pero... Pero no. Los negros son... ¿Cómo se dice? Son orgullosos. Le encanta, le encanta quemarse. Guarda, pipi. Mirá. ¿Y Santino? ¿Cómo te va el día? Ah, levanto. Perfecto. Sin comentarios. Mirá, estamos armando todo. ¿Y cómo está esto? Un espectáculo. Vamos a agarrar esto para... Para poder apreciar un poco más. Mirá lo que está de esto. Mirá lo que está de esto. Qué espectaculación. ¿Eh? Y clavamos un sanguchito de Santino porque, bueno... Te lo calentamos en la parrilla. Yo quiero mis sanguchitos. Sí, pero está calentándose. Ahora va. No, ya no. Este se comió la mayoría de los choris, pero está bien porque ya está. Ya comiste. Y bueno. Acá estamos con Mauro. Que va a ser el Food Chain Challenge. ¿Verdad? ¿Eh? Pescó un bagrecito para pescar otro pescado. Y así es como se forma la cadena alimenticia. Bueno, Mauro. Che, estaban saltando cosas. ¿Qué hiciste? La gorra. Pesca. Están saltando cosas. Y bueno, es hora de pescarlas, Mauro. Bueno, Mauro va a hacer... La cadena alimenticia. La gorra metida. Va a pescar con una bollita. Y bueno, en la próxima escena vamos a ver la tarucha, ¿verdad? Por supuesto. ¡Uh! ¡No! ¿Qué es eso, loco? No, mirá lo que es eso. No, mirá lo que es... ¡Javi! ¡No le tenía fe, boludo! ¡Cuidate al gordo! ¡No! ¡Se fue! ¡No! Mirá lo que es eso. No le tenía fe. ¿Dónde está el boga? No hay, ¿no? Se lo llevó el gordo. Se lo llevó. A ver, bueno, vení, vení. Pará, pará. Pará, pará, agárralo ahí. Ahí viene, ahí viene. Dale, gordo, vení. Que yo ando. Esperá que no. Vení, vení. No, no, pará. No, 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 no. No pasa nada. No pasa nada. Cuidado, Pipe. Están re adentro. Sí, dame. Pará. Mirá la cámara, Guido. ¡No, vení aquí! Con la que dijo Guido. Así. Sí, me da vuelta, dale. Bueno. Ah, mirá cómo vinieron todos. Se estaban yendo. Lo tiro acá, ¿eh? ¿La vas a pescar de nuevo? Sí. Ahí va, agárralo una vez, bro. Ahí va, ¿eh? A ver. Bluff. Mirá este posacaña. ¡Qué espectacularidad! ¿No? Sí, sí, sí. ¿Y ese? ¿Y ese también? Yo tengo ese posacaña. ¿Y ustedes qué posacaña tienen? Eso. Manden fotos ahí. Tienen la pestaña comunidad ahí. Aparte, bueno, no se olviden de suscribirse. Yo lo veo en el canal, ¿no? Si les gusta el material que hacemos. Si no les gusta, se suscriben igual. Y más les vale que les den me gusta. Porque si les dan me gusta, no, ¿cómo es? Si no se suscriben, les borramos la cuenta de Twitter. Claro. Lo hackeo todo el Twitter. No, no, entran. Ella sabe de computación. También tiene redes sociales. Tal cual. Tal cual. En Facebook sí podés poner la foto. En Facebook también. En Instagram. ¿Puedes mandar como mensaje? En Instagram podés mandar como mensaje. No, soy yo pisando. Podés subir la historia de etiquetarnos. Claro. Eso, en Instagram podés subir la historia de etiquetarnos. Aparte, hacemos vivos, ¿o no? Hoy hicimos un montón de vivos. Estuvo incluso invitado Charco. Un saludo a Charco. Charco. Y bueno, vamos a seguir acá, ¿no? ¿En Cártamás? Recién me estuvo jugueteando una tarucha ahí donde está la boya naranja. Son bastante chicas porque vienen agarradas del pedazo de bagre que tiene y no llegan a morder el anzuelo. Entonces le pegué un tirón. Tenía la otra boya ahí, la que ahora está por allá. Sí. Pero esa está toda con tanza, con nylon. Entonces voy a pegarle el tirón, el nylon es elástico y no llega hasta la boya a tiempo. Claro. Entonces como acá la tenemos con una soguita, dije, bueno, voy a hacer el cambiazo. Y le pegué el tirón y venía y llegó hasta acá, hasta por acá donde está mi mano, a esa altura. Y ahí se soltó. Si era chiquito otra vez. ¿Me estás jugando? ¿Me estás jugando? No me importa, está bien, es un juego. Ahí va. Le molestás al pescado, pero bueno, es un juego. Es así, y Flor ahí la está pasando bomba. Bueno, está bueno que no siempre ganes vos. Claro, está bueno que no, sí, a veces gana el pescado. No, 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 gracias, no, gracias, por favor. Igual con... Mira qué lindo mate, ¿eh? ¿Vos querés? ¿Eh? Sí, si querés dejálo en un comentario. Es el mate oficial. El mate oficial de Sale Camping. Sale Napping, me pegó una chupada de nuca el perro. Aditivos. No se entiende, pero estamos queriendo que comenten. Sí. Algo, lo que quieran. Comenten algo, ¿eh? Algunos de ustedes... ¿Cuál fue el pez que dijeron hoy? Ah, la mamucha. La mamucha. Mamacha. 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 Si saben que es una mamacha, déjenlo en los comentarios, si le dicen de otra forma. La mamacha y la banderita, ¿son lo mismo o no, no? Sí, no sé, corríjame abajo. Tal cual. Ahí está. Hoy hablando con uno de los chicos, dijo, sí, pesqué una mamacha. Mira lo que es ese perro. Está disfrutando. Vamos a hacer otro video. Vamos a hacer otro video. Vamos a hacer otro video. Así que, bueno, ya saben, ¿eh? Sí, no sé, en Instagram, abajo está el link en la descripción. Está el grupo oficial de Sale Camping en Facebook. Ah, ¿cómo se llama? Sale Camping comunidad. Sale Camping. Y bueno, también denle me gusta a la página, ya que estamos, porque, viste, ahí publicamos todas estas cosas. Ahí está Mauro haciendo... ¡Oh, hombre! Muy bien. Y ahora Mauro va a pescar. Y ahora ya puedo ir, voy de para abajo. ¡Oh, mirá lo que sacó Mauro! ¿Qué me queda? Bueno, ahí Mauro está peleándose con la línea. Ahí va. Acá Mauro está haciendo el salvataje. Estás como... Estás como nadando por el agua. Está como parado ahí haciendo... ¿Cómo se llamaba eso? No me acuerdo. Sí. Mirá lo que enganchó ahí. ¡Mirá! ¡Mirá eso! Venite para acá que nos sacamos una foto. A ver, ¿te puedo traer así? A ver, ahí va. Mirá. Mirá cómo será banca la tanza. Para que vean, estoy pescando una canoa con Mauro y una tararira. Mirá. Mirá el pescón que me estoy mandando. Mirá, mirá lo que hay acá al lado. Hacemos así tipo la aventura del hombre. Sardina. Mirá esa es sardina, dice Santino. Sardina. Recién salió. Mirá, al lado de Santino. Mirá, lo comparamos con Santino. Mirá. Mirá, es grande como Santino. Mirá, es grande. Mirá. A ver, ¿qué tal? Esa. Esa. ¿Cómo anda esa bollita? Se fue. ¿No se fue? Ahí está. ¿Y cómo fue, viejito? Pues bien, no ve. Hoy es un día especial, cuando pongo la boya pongo la taru No voy a joder más porque voy a poner... Ponete protector porque si no estamos complicados Bueno, momento de levantada Chedeo, tranqui, levantando un poquito De a poco, no? Igual salieron unas mojarretas Mojarretas Vos lo pasaste como mamá? Fantástico Mirá lo que son esos brazos heridos Ese cuello La oreja, la oreja No! 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 Mirá la oreja, mirá esa oreja Está radiante Si flama literalmente Está emprendido fuego No! El hombre flama No! Encima la revera negra O sea el calor me parece que es más... La mano, viste la mano y los dedos Los cuatro fantásticos Los cuatro fantásticos Está empezando a bajar el solcito Así que empezamos, emprendemos la retirada Bueno, Don Barba ¿Cómo? Emprendemos la retirada, no Don Barba Emprendemos la... Emprendemos la vuelta a casa Bueno, después de mucho estrés de un día tremendo Agitadísimo La verdad que bueno Acaba pasándola mal En descanso buena onda Así que ahora vamos a empezar A prender la retirada A nuestra rutina A nuestra rutina diaria, no? Volver Pero bueno, después de tanto tiempo Tenemos que hacer esta salida, no? Gente Como siempre Suscríbanse Que ya van a empezar a salir video nuevo Va a estar todo piola Si no estás suscrito Te van a aparecer Dale me gusta al video Así la gente se empieza a entirar que volvimos Y... Y bueno Comenten Pongan cosas lindas De ser de buena suerte a Mauro con su noticia Y... Nos vemos la próxima muchachos Ah, tengo que manejar Pero varíale No